Hola amigos de Atracción 360, estamos grabando Atracción 360 en video, un episodio más y la verdad es que todo nuestro plan, todo lo que traemos preparado, se acaba de ir a la basura. ¿Por? Confirmaron que el Gran Premio de México se pospuso para el 2021 y la palabra correcta se pospuso, no se canceló, hay gente que le gusta echar los muebles al fuego, meterle leña en la hoguera y salen a gritar que el Gran Premio de México se canceló, no, no es así y vamos a desmenuzar esta temática. Simplemente no se llevará a cabo esta edición 2020, ¿no? No se va a llevar a cabo. Sí, ¿por qué? Porque tú estás vinculando dos cosas, edición 2020 y para que eso ocurra tendría que haber una carrera este año. Sin embargo, hay muchos temas que desmenuzar, la noticia se acaba de dar hace algunos minutos, entonces no tenemos todos los pelos de la burra en la mano. Sin embargo, es relevante decir que hay un contrato de por medio, es decir, el CEO de Fórmula 1 salió a confirmar que no es un tema que pueda imputarse a las organizaciones de los grandes premios de América, porque no solo es México, recuerden que esta negociación se da en conjunto con Brasil y con Estados Unidos. El Gran Premio de Austin es un gran premio que forma parte de esta estrategia de la visita de la Fórmula 1 a América. Entonces, llega el CEO de la Fórmula 1, digo, estamos hablando de los protagonistas de la negociación de este contrato y dice, no se canceló, primera, se pospone, segunda, y estaremos encantados de regresar en 2021. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de una comparativa que hicimos, no sé si es la comparativa convencional, pero sí es la comparativa que ustedes están enfrentando en este momento a la hora de elegir una u otra opción. Eléctricos, contra híbridos y motores de combustión interna de gasolina. Yo creo que estos tres vehículos diferentes tratan de cumplir un mismo objetivo por tres métodos o caminos distintos. Totalmente de acuerdo. Ya lo mencionaste y tuvimos la oportunidad de manejar los tres y los tres cumplen con su cometido, que es divertir mientras manejas. Divertir mientras manejas y divertirte en un mastodonte de más de dos y media toneladas. Camionetas grandes, estamos hablando de Cayenne Coupé, estamos hablando de XC90 en la versión híbrida, que es la T8, y estamos hablando del Audi e-tron, las tres camionetas de muy extensas dimensiones. En el caso de XC90 incluso se roba parte de la cajuela para incorporar una tercera fila de asientos y hacer este vehículo más versátil. Pero ojo, la premisa, Pablo Alberto Monroy Castillo, es no llevarte del punto A al punto B como si fueras en el metro. No, hay una dinámica de conducción de por medio, hay deportividad, hay una experiencia de manejo muy particular con el sello característico de cada una de las tres marcas y me parece que vale la pena saber cómo todos los caminos llevan a Roma. Claro. Además de esto, vamos a platicar evidentemente de lo que ocurrió en la semana pasada. sin importar cuándo estén viendo este videoblog, es relevante hablar de la fusión entre dos de los grupos automotrices más grandes del planeta y el irreverente nombre con el que se quedaron. Ustedes saben que los nombres al final del día son parte de la identidad de una corporación y no le veo nada que ver, el nombre, híjole, rarísimo, lo leo y no lo creo, ¿no? Estelantis. Estelantis, ¿qué tiene que ver con Chrysler? O con Peugeot. El otro día alguien le rascaba muchísimo, creo que fuiste tú, y me decían, no, es que la estrella de Chrysler, ¿no? Sácate eso. Justamente cuando salió la noticia, hicimos la deducción de decir, bueno, pues, o sea, el nombre, este nombre que dices, Estelantis, evoca algo que tiene que ver con iluminar con estrellas, y dijimos, bueno, por lo pronto FSA, pues en algún momento su logotipo en el de Chrysler, pues era un hectágono, y en el hectágono había una estrella. Hectágono tienes en las chanclas, Pablo. ¡Pentágono! 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 ¡Pentágono, pentágono! Oiga, profesor del Politécnico, le encargo a su ingeniero, ¿no? Porque se está resbalando. Hasta los ingenieros se nos va. Y ni el piso se acabó. Y de ahí se aprende. Oye, pero vamos a platicar de eso, vamos a platicar evidentemente de la nueva imagen digital corporativa del emblema de Nissan, que llega con una camioneta 100% eléctrica, no hay otra forma de hacerlo, siguiendo los pasos de Volkswagen. BMW también ya hizo lo propio. Hizo, hay una, como regresar a lo esencial, a lo básico. Le dio un empujoncito. Y también decir que finalmente llegaron todos los datos finales de la Ford Bronco. Ya habíamos hablado extensamente de esta camioneta. Sí, de hecho, así como en su momento sucedió con el Supra, me atrevo a decir que ahora este año será la Bronco, la nueva Bronco, la Estelar, ¿no? Que acapare todas las modificaciones en el Sema Show, que hasta el momento, bendito sea Dios, no se ha cancelado. Hasta el momento. Dios quiera y no se cancele. Y no dudo que en eventos de ese tipo sea el vehículo predilecto. De hecho, ya hay dos compañías. Una que está preparando una Bronco con motor V8, ¿no? El 5-0 Coyote. Y hay otras compañías que se dedican a modificar vehículos y que también ya tienen la mira justamente al nueva Ford Bronco. También vamos a platicar acerca de las enfermedades, que es muy probable que ustedes tengan, ustedes, Pablo, yo, tengamos, y no sepamos que están afectando nuestra conducción. Es importantísimo saber en qué estado de salud nos encontramos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar. Pues si hay que corregirlo con gafas, si hay que corregirlo con algún medicamento, si hay que corregirlo con algo que podamos hacer y que esté en nuestras manos. Corregirlo, ¿para qué? Para que no andemos en la calle como zombies, como muertos vivientes, y que esto provoque a lo mejor algún percance, o simplemente que seamos pésimos conductores. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los trámites en línea, vamos a hablar de este pequeño regalito que le hizo Jeep a Bronco en su arribo, y no me refiero a que le puso el nombre de Wrangler en la llanta trasera de la Floreste Edition, no, no me refiero a eso. Oye, que eso también fue una cosa que causó mucha sensación en la semana, ¿eh? Desde las redes, ¿eh? Porque a la hora de la presentación a todo el mundo le valió un pepino, pero la gente de Ford es muy quisquillosa, son muy perfeccionistas, cuidan mucho los detalles, y bueno, ya está en arreglón ese tema, pero no, no me refiero a eso, me refiero ni más ni menos que al Jeep Wrangler que presentó el día de la presentación de la Bronco, pero en la mañanita. Para meterles ahí un cohete con un motor 392 en el cofre de un Jeep Wrangler, un V8, rabiosísimo, que pues dejó pensando a más de uno qué camino aventurero va a seguir en este tipo de auto. Que obviamente ya hemos visto algunas ejecuciones de, insisto, de otros preparadores, de hecho por ahí hubo un vehículo que recuerda un Jeep, que le metieron el motor de un Hellcat y decían, ¿no? ¿Qué pasa si cruzas un Hellcat o un Charger con un Jeep? Y ese era el resultado, ¿no? Y justamente un V8, ahora lo que quieren es hacerlo de producción en serie para los clientes que estaban insistiendo en que necesitaban o que querían un Jeep con un motor V8 de serie. Y bueno, la última nota con la que cerramos este videoblog será una nota que me indigna, que me molesta, que me hace sentir ñañaras en el estómago, Pablo, y es que la gente de Jack, muy contenta, nos anuncia que va a tener un club muy exclusivo con las Black Series, nos dice que van a llegar en varios vehículos, y al terminar este videoblog les platico con qué me salieron. Empezamos. Esto es Atracción 360 en video. ¿Qué episodio? ¿Debe ser el 7 ya? Episodio número 7. El mítico 7. Y si está mal, coméntenle al señor Pablo Alberto Monroy, que por qué no sabe llevar ni las cuentas. Seguro es el 7. Comenzamos. Bueno, estamos de regreso y como les anunciaba al principio de este videoblog, el Gran Premio de México en este 2020 no se llevará a cabo. La razón es evidente, no hay que buscarle tres pies al gato. La situación del COVID-19 en América está incontrolable. Sí. Los tres países que hoy están sacando el pecho y levantando la mano para quedarse con todos los casos de COVID, obviamente son Estados Unidos, Brasil y México no se queda atrás. Claro. No sé cómo decirlo de una forma menos... Canadá también. No, pero en Canadá no están como aquí. No, no digo, pero todos esos grandes premios que... Ah, no, pero no, Canadá no formó parte de esta visita porque en el calendario Canadá está mucho más cercano al ecuador de la temporada de lo que están México, Estados Unidos y Brasil, que son grandes premios que se van hacia el final de la temporada. Entonces, prácticamente con esto cierran y ya solamente hacen una visita a Abu Dhabi, bueno, para ir a tomar champaña con los jeques, ¿no? Ya, pues sí. Pero bueno, esto es una realidad, no hay una forma más condescendiente o agradable decirlo. La pandemia está incontrolable en América y una de las cosas que está cuidando ahorita mucho la Fórmula 1 son precisamente las formas. Vemos a cada gran premio cómo implementan medidas para salvaguardar a toda costa la salud. Los primeros dos grandes premios del año se corrieron en la misma pista, se hizo una especie de cápsula, burbuja, para que la gente no entrara ni saliera y que estuvieran saludables 15 días. Por ahí no faltó el que hizo de las suyas, el señor Charles Leclerc y Valtteri Bottas, pues se salieron de este confinamiento, pero el resto lo respetó. Después viene a Hungría y si te das cuenta, después de Hungría van dos carreras a Silverstone, a Inglaterra y están cuidando mucho las formas, Pablo. Están llegando a pistas a puerta cerrada, no hay público, no tienen el 100% del equipo, están viajando con un equipo limitado, reducido, precisamente para poder cuidar las formas. Bueno, no salieron allá en Spielberg, en Austria, con un robotito para ir a entregar el trofeo. Esa es una cosa que se parece de la Guerra de las Galaxias, pero no. Fue un R2D, tuvo un robotito de estos y ahí traía el gran premio y ya el piloto. O sea, a este extremo han llegado. Tú dime si les va a parecer sensato a estos tipos de la Fórmula 1, en su mayoría europeos. No, pues vete al corazón de la pandemia ahorita, a donde más brotes haya, a donde el presidente no se pone cubrebocas, en donde, bueno, ya no quiero indignarme, se pospone el gran premio Fórmula 1. Para quienes tengan un boleto, hayan comprado o tengan algún comprobante de que ya hicieron la inversión, esto se va a respetar tal cual. Guarden su boleto y con ese va a haber un protocolo para poder acceder a la edición 2021 del Gran Premio de México. Recuerden que teníamos confirmadas tres fechas. Esto se mantiene. Sí. Y me parece congruente lo que está diciendo la gente de Fórmula 1. Estamos tratando de cuidar a toda costa la salud de las personas que van a ir a esta carrera y ahorita no hay condiciones para hacerlo. Y tomo el teléfono porque quiero leerles el comunicado tal cual, no quiero que salga de mi voz, sino de la voz del señor Federico González Compeán, director del Fórmula 1 Gran Premio de Ciudad de México, presentado por Gineken. Así es. Y antes de que le des lectura, también importante citar lo que obviamente Checo Pérez expresó, ¿no? Claro, ya hay reacciones. De acuerdo con esto. Así es. Y bueno, pues él citó, o bueno, comentó en este día, no sabemos qué día vayan a ver esto, pero en este día, este viernes, dice Checo Pérez, correr en casa y sentir la energía de los fans es algo que siempre espero con ansias. Y es muy triste la confirmación de la cancelación del Gran Premio de México en 2020. Me duele por los fans, por la organización y por todo mi país, pues es siempre la gran oportunidad de mostrar lo grande que somos. Sé que me apoyan en cada vuelta que doy y espero poder darles muchas satisfacciones el resto del año. Algo que de lo que explicó Checo Pérez en torno a este escenario que está viviendo el Gran Premio de México de cara a la temporada 2020. Así es, Pablito. Y bueno, el director del Gran Premio de Fórmula 1 de México dice, como lo hemos venido comunicando, para el Fórmula 1 Gran Premio de México, nuestra máxima prioridad es garantizar el bienestar y salud de todos los asistentes y participantes de nuestro evento. Ante la situación actual, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, Fórmula 1 y FIA, como promotores del evento, acordamos que por causas de fuerza mayor ajenas a los organizadores, la edición del Gran Premio de la Ciudad de México programada para el 2020 se pospondrá para celebrarse en 2021, conforme el calendario oficial que Fórmula 1 establezca. Así es. Estamos comprometidos en hacer todo lo necesario para garantizarle la experiencia más segura a todos los asistentes, incluyendo a nuestros aficionados, socios comerciales, colaboradores, medios de comunicación, voluntarios y participantes. Confiamos en que esta decisión nos permitirá seguirles ofreciendo la mejor experiencia deportiva en el mundo. Mientras tanto, continuamos trabajando para recibirlos en 2021. Claro. Y juntos celebrar nuestra fiesta. Ahí les va lo de los boletos. Ajá, ajá, ajá. Si compraste tus entradas en 2020 y atendiendo la solicitud de los aficionados, guarda tu boleto. Al hacerlo, automáticamente tu asiento ya está asegurado para la fiesta 2021. Estas entradas serán válidas para la próxima edición. En nuestro sitio oficial encontrarás más información al respecto. Bla, bla, bla. Ese es el mensaje. Y otro mensaje que no quiero dejar pasar, porque ese es el del CIO de la Fórmula 1, dice el señor Chase Carey. Ajá. La Fórmula 1 dijo que la decisión fue debido a la naturaleza de la actual pandemia del COVID-19, las restricciones locales y la importancia de mantener seguras a las comunidades y a nuestros colegas. Y esta se tomó después de las discusiones en curso y con una estrecha colaboración con los socios respectivos de los países afectados. Queremos rendir homenaje a nuestros clientes, a nuestros increíbles socios en América. Ajá. Y esperamos volver con ellos la próxima temporada cuando puedan volver a emocionarse a millones de fanáticos en todo el mundo, Pablo. Claro. ¡Transparente! Pues ahí está. No hay condiciones, no hay forma. Estamos infestados de COVID. Así es. Pues vamos a hacer la pausa. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Ya? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Ya es hora, ya hacemos la pausa y seguimos todavía con más de aquí de Atracción 360 en video. Pues bueno, amigos, Atracción 360 en video. Ya regresamos a este tercer bloque del episodio 7 según los cálculos algebraicos. Matemáticos. 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 Oye, como... Cuánticos. Como la... Físicos. Como hace un par de semanas sacamos una nota en Atracción 360 de los coches que son feos según las matemáticas. Que tienen que ver con... Mira, Pablo. Con las proporciones, con... La fealdad es una cosa que yo te pediría que no se la achacaras nunca en las matemáticas. No, digo, o sea... Entiendo, entiendo la nota, entiendo esta perspectiva de los ingenieros de querer explicar todo, pero la fealdad no necesariamente tiene que ver con las matemáticas y me parece ruin y despiadado culpar a tan célebre disciplina de que eres feo. Bueno, no lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Oye, Paulito, hay que arrancarnos de lleno ya con este comparativo. ¿Todos los caminos llevan a Roma? Bueno, son tres las competidoras, Audi e-tron, Cayenne Coupé y XC90 T8, que el nombre completo es XC90 T8 Plug-in Hybrid. Pablo tiene una dislexia tremenda con el nombre de la Volvo, entonces le voy a pedir a ver si a lo largo del comparativo se aprende el nombre completo. No, es que no es un tema de aprenderme, es que es un tema de que, imagínate, estás tecleando, vean el teclado donde estén viendo y están como juntitas, entonces por algo aprieto primero una, ¿no? Sí, pero no puedes publicar eso en un periódico de circulación nacional, Pablo. Pero mira, alcanzamos a... No, no alcanzamos, alcancé. ¿Alcanzaste a verificar? Y es que una, o sea, es como este sueño que tienen, no se les ha pasado, que se despiertan con, ah, sobresalto y pesadilla, ah, Pablo va a volver a escribir mal el nombre de la XC90. No, ahí está, estuvo bien. ¿Cómo le pones, Pablito, para que la gente sepa? Pues al revés la X y la C, ¿no? Le pones X9, o sea, imagínate, los demás daban el 10, ya tenemos, si ya tenemos X30, ¿por qué no vamos a tener X90, no? Ah, pero es un tema meramente de... No, no lo hace con mala fe, no lo hace con mala fe. Un jalón de orejas o qué, unas, este, unas planas, ¿sí? Ya hice mis planas, entonces tendré que hacer otras. Órale, pues, no, ¿sabes por qué no? Porque no se publicó, entonces no hay problema, Pablito. Tres formas de ver la vida, una es 100% eléctrica, la otra es híbrida, enchufable, es decir, tú puedes conectarla como un teléfono celular, como una licuadora, como lo que quieras, como un coche 100% eléctrico, o puedes rellenar el tanque de combustible, que para mi gusto, amo esa posibilidad de hacer lo que se te pegue tu regalada. Digo, si quieres vamos a empezar con esa camioneta. Obviamente incorpora el motor cuatro cilindros, turbo cargado, como en todos los vehículos y todas las versiones de Volvo, modernas, ya tenemos este motor de cuatro cilindros, súper cargado y turbo cargado. Así es, tiene las dos asistencias de sobrealimentación. Y a este se suma, a todo este conjunto se suma un motor eléctrico, que digamos, a esta sí se le puede denominar que es un full hybrid, porque ese motor eléctrico no solamente suma potencia o energía al motor de combustible, sino que también independiente puede recorrer cierta distancia y hasta cierta velocidad en modo completamente eléctrico, que esa es la diferencia de un full hybrid con un mild hybrid, que solamente asiste al motor, pero no transmite movimiento directamente a las ruedas. Claro, muy sencillo. Y este equipo, que es lo que siempre es más adecuado el trabajo en equipo, es capaz de ofrecer cuatrocientos caballos de fuerza y cuatrocientas setenta y dos libras-pie de torque. Ojo, no solo es el número, sino cómo te lo entrega. Claro. Es el paquete, es el envoltorio. Este no viene en una bolsa de plástico del supermercado, este viene emplayado. Y entonces la entrega de esta potencia, en el caso del torque que se le empuje la capacidad de desplazamiento, llega de forma inmediata por el trabajo en equipo, por la parte eléctrica. Claro. Y no tienes esta curva de aceleración que sí tienes, por ejemplo, a la hora de impulsar el Cayenne Coupé, que aunque el lag, el turbo lag, se ha reducido significativamente, no ocurre lo mismo si lo comparas contra un motor eléctrico. Ahora, por ejemplo, esta camioneta en alto total, sueltas el pedal y te pones en movimiento, primero entra en motor eléctrico. Así es. Y eso en un embotellamiento o en movimientos de veinte, treinta kilómetros por hora, de verdad que es un ahorro muy significativo. No estás quemando gasolina y puedes estar así muchos kilómetros. Tan ahorro que la marca se avienta el tiro de decir que cuando tú le llenas el tanque de combustible, te va a dar mil setecientos cincuenta kilómetros. Es una locura, es una locura absoluta, pero bien manejados. Claro. En condiciones ideales, con un pie de pluma como el del señor Monroy, es probable. Claro. Es posible. Ajá. Bueno. ¿Cómo le va a esta camioneta? ¿Le va bien? Me parece que la conducción puede ser dinámica o puede ser muy cómoda. Hay una tercera de fila de acentos que en sus competidores no existe. Ajá. La velocidad máxima es de doscientos treinta kilómetros por hora. El consumo combinado es de veinticinco punto dos kilómetros por litro y cuesta un millón seiscientos veintinueve mil novecientos pesos. No es barato, pero la tecnología nunca lo ha sido y menos la tecnología de punta. Me parece una buena opción. ¿Y ya no estamos hablando de todas las cosas de seguridad que vos lo ofrece? No, bueno. De seguridad ni hablamos y tampoco hablamos de diseño y tampoco hablamos de que tiene, por ejemplo, la palanca de velocidades con un cristal súper especial que solo encuentras allá en Suecia. Bueno, no hablamos de eso. Estamos hablando específicamente de trenes motrices para irnos rápido con la segunda opción. Esta es como la de en medio, la equilibrada, la que tiene un poco de ambos. Exacto. Vámonos al lado izquierdo. Un lado que a mí me seduce particularmente y es el del motor de combustión interna. Ajá. ¡Ay! Olor a gasolina, Pablo. Y a gasolina de un V8, 4 litros turbo cargado, que es capaz de ofrecerte 550 caballos de fuera. Estás hablando de un Porsche. Estás hablando de una locura de Porsche. Claro. Esto en la versión turbo cargada Coupé. Exacto. Ojo, si te vas a algo más mundano y más cercano. O que se equipara un poco más con las otras. Más cercano a las otras dos, pudiéramos acceder a un V6 2.9 litros biturbo que te ofrece 440 caballos de fuerza y 405 libras-p de torque en una tracción integral acoplada a una transmisión automática de ocho velocidades. Así es. Pero aquí el consumo, pues sí, nos queda de ver, ¿no? 8.7 kilómetros por litro, que para un vehículo de estas características y este perfil. Es como la norma, ¿no? Es muy comprensible, ¿no, Pablito? Así es. 5.2 segundos, el 0-100. Y obviamente tenemos un vehículo que trata de heredar o busca heredar todas las prestaciones y las sensaciones de manejo que encontramos en un 911, o que trata de que no se pierda, ¿no? Cuando te bajas de un 911 y te subes a un SUV de Porsche, eso es lo que trata de recuperar. Y mucho de lo que vemos hoy en el 911, pues se trató de rescatar en esta nueva generación de este SUV. Obviamente, me parece que Porsche trabajó mucho en ese sentido para que hoy se pueda disfrutar de la misma forma que un coupé deportivo, tengas todas esas prestaciones, esa sensación y todo eso en un SUV que puedes utilizar en el día a día, que es más práctico en el sentido de espacio de carga, de llevar a los niños a la escuela. En fin, esa es como la... que no se pierda esa raíz que es Porsche. Así es, Pablito. Y de ahí nos vamos a la opción más radical en términos de innovación tecnológica, en términos de la plataforma más disruptiva, algo que es poco convencional, parece nave espacial, el diseño es muy aerodinámico, cuando te subes y prende todo el tablero, bueno, estás esperando que salga Han Solo en cualquier momento para arrancar el Audi y Tron. ¿Qué pasa? Son dos motores generadores eléctricos. Así es. En conjunto son capaces de ofrecer 408 caballos de fuerza. Ojo, si lo comparamos contra el Volvo, 400 contra 408. Y en el caso de Cayenne Coupé S, son 405. Ahí la entrega es muy similar. No, perdón. En el caso de Porsche es 440. Pero las libras-pie son 405. Entonces, son vehículos que en algún momento encuentran similitudes. ¿Qué capacidad tiene, por ejemplo? Aquí pierde mucho en la aceleración 0 a 100 porque son 5.7 segundos. Pero yo les puedo decir, Pablo, que ya encarrerado el gato, a partir de los 190 kilómetros por hora, los brincos con el full y con el modo deportivo ya no son progresivos. O sea, no vas a ver el velocímetro subiendo de 190, 191. No, 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 no. 190, 195, 200, 210. O sea, el auto ya encarrerado es una bala, es un misil. ¿Por qué? Otra vez por el torque, por la forma en la que se impulsa y por la forma en la que pone la potencia en los neumáticos. Y, bueno, se trata del primer vehículo eléctrico de producción en serie de Audi que tenemos en el mercado. Obviamente trata de recuperar ese concepto que sucedió, por ejemplo, con el 4. El primer 4, así se llamó, Audi 4, el que debutó la tracción integral. En esta ejecución se llama simplemente e-tron porque a partir de este coche cualquier otro vehículo eléctrico de la firma tendrá su nombre y llevará el apellido e-tron para denotar que es un vehículo 100% eléctrico. Y, obviamente, también vemos rasgos específicos o elementos específicos de diseño para los eléctricos de Audi. En este caso de la e-tron vemos, por ejemplo, las cuatro líneas en los faros, que ese es un sello distintivo y que solamente vamos a encontrar en los vehículos eléctricos de Audi. Y, bueno, tenemos motores en el eje delantero, motor en el eje trasero y esto en conjunto pues crea un concepto que ahora se llama en Audi i4, ¿no? Extracción a las cuatro ruedas, pero generada por motores eléctricos. Obviamente es sorprendente la capacidad de aceleración de este vehículo. Al ser eléctrico tienes el torque instantáneamente y más todo el lujo, todo el confort y toda la tecnología que Audi hoy en día nos puede ofrecer. Me pareció que en tu discurso había un toque de mercadotecnia. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque antes de esta e-tron, que es un SUV, que es una camioneta, había un R8 e-tron. Así es. Y justo lo discutimos aquí en la redacción. Entonces, eso de que, ah, es que fue el primer. Pero de producción en serie. Se produjeron durante dos años. Pero era como por encargo, no era así como... Bueno, bueno, pero... Ok, vamos a ponerle por producción en masa, ¿no? O ya por volumen, ¿no? Ah, es que debe tener el R8 e-tron, Pablito. Las tres opciones son grandes opciones de camionetas. Así es. Es la tendencia del mercado, como dice mi amigo Ricardo Portilla, la camionetización del mercado automotriz. Yo, la verdad, me quedo con una para cada día de la semana cuando haya infraestructura en este país para no estar sudando la gota gorda cada que empieza a descargarse la pila de las camionetas eléctricas. Estresa, estresa. Bueno, entonces, a lo mejor optaré por una de estas. Odio tener que cargar los vehículos eléctricos. Acabo de dejar uno cargando aquí en el estacionamiento de Grupo Imagen. Y la verdad es que sufro mucho. Las subidas son fatales. Tiene sus áreas de oportunidad todavía. Ajá. Pero a la hora que estás encarrerado y la forma en la que este auto se mueve es impresionante. Es el futuro de la movilidad. Sí. Ahora, por el otro lado, no hay dos como Porsche, ¿no? Claro. Porsche defiende a capa y espada el motor térmico y qué bien lo hace. También tienen ellos su eléctrico, el Taycan. También tienen ellos su plug-in hybrid. Cerentes híbridos, claro. Pero a la hora de tener un motor de combustión interna, no hay forma de superar a Porsche. Y la Volvo me parece una gran, gran opción para cuando tienes esta dualidad. Una familia que puede crecer o hacerse más chica. Puedes andar entre semana en la ciudad, pero también en la carretera, los fines de semana. A lo mejor a veces se ocupa de la cajuela, a veces se ocupa de la tercera fila de cientos. ¿Qué pasa? Hay tres grandes apuestas. Deportividad, la de Porsche. Versatilidad y seguridad, la de Volvo. Y si quieres el futuro de la movilidad, hoy te vas por e-tron. Así es. Vamos a la pausa. Regresamos ya a la recta final de esta atracción 360 en video. Pues bueno, ahora sí vamos a darle. Salió finalmente las cifras, salieron finalmente las cifras finales de la Bronco. Tres camionetas, dos puertas, cuatro puertas y Sport. La Sport es la que se va a hacer en nuestro país. Distintas motorizaciones. Se retoma la apuesta de 1966. Es un retrocar en toda la extensión de la palabra en términos de diseño. En términos de innovación tecnológica, es el último grito de la moda. El GPS incluso, incluso Pablo Alberto, te sirve para cuando salgas de la carretera en el off-road. Para ubicarte con una tecnología muy particular que me parece que viene como anillo al dedo a este tipo de vehículo de aventura. 310 libras-pie de torque es lo que te impulsa en el motor 2.3 litros turbo cargado que montará de serie la nueva Bronco. Pero hay una versión chiquitina que es como la Baby Bronco, que es la Bronco Sport. Esta estará impulsada por un motor 2 litros, también turbo cargado, con 245 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque. En este caso, la caja es de 8. En el caso de la grande, la caja es de 10. Todas tienen 4x4. Y me parece que las opciones de personalización, que son más de 200 accesorios, harán de cada Bronco una Bronco única. No llega como una Bronco, llega como una familia de Broncos, ¿no? Y toma de cada momento de su historia, de la primera generación del 66, de la segunda generación del 78, de la tercera generación del 83, de la cuarta generación del 87, o de la quinta generación del 92, allá con la que persiguieron a O.J. Simpson. De cada una, toma lo mejor. Y hoy ofrece un vehículo de aventura, un todoterreno, completo, Pablo. Pero, ¿sabes cómo le va? Pues, por lo pronto, en Estados Unidos, las primeras 3,500 unidades que tenían pactadas de la First Edition, obviamente volaron. Dijeron, bueno, vamos a hacer más grande esta primera edición. Otras 3,500. Y otra vez ya están agotadas. Entonces, pues eso habla del éxito de este vehículo. Y, bueno, pues seguramente con todas sus capacidades, toda la tecnología y todo lo que ofrece, de entrada tienes un precio de 29,000 dólares ahí en Estados Unidos. Y hablé con Lucien, el director de mercadotecnia de Ford México. Y me confirmó que aunque hay que adecuar al precio de nuestro país y a la economía de nuestro país y al tipo de cambio, tiene que estar muy similar porque somos una región. O sea, no es que en Estados Unidos venden una cosa y en México otra. Somos una región, Pablo. Así es, pues. Otra cosa, le hicieron la travesura, ¿no? Porque el mismo día que se presentó Bronco, llegaron los de Jeep y les presentaron un Jeep con el motor V8 392 pulgadas. Así es. Y, pues, meten ahí el diablo, ¿no? Porque son 450 libras-pie con lo que empuja esta cosa, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues hubo que hacer algunos cambios, ¿no? Para poder dar soporte a un motor más pesado, un motor más potente, un chasis más resistente al torque. Y el resultado es ese. Y al final, pues, se atiende a los clientes de Jeep que pedían un coche así. Ojo, 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 es un conceptual. Pablo ya lo puso en la agencia, ¿no? No, o sea. Dije 450, son 400, 49 el viras-pie, 450 caballos de fuerza. Es un conceptual y yo creo que lo sacaron ese día nada más para hacerle la travesura a la gente de Bronco. Pero definitivamente va a salir. No lo sabemos. Pablo ni tiene una credencial de FSA, ni es directivo de Jeep. Y decir definitivamente en términos periodísticos es muy aventurado porque no tiene ningún sustento más que el melatismo. No, no, no. Es que así se lee en el boletín. Se cierra el boletín de FSA diciendo, este coche, o sea, tendemos al deseo de los clientes que querían un coche con estas características y con un motor V8 de serie. Y eso no es definitivo. Claro. Claro que no. Bueno. Una cosa definitiva que sabes que va a pasar. Pero va a pasar. Puedes poner tu mano de por medio. Pero bueno, Pablo tiene razón. La intención es que salga. ¿Qué cosas tan padres en esto? Bueno, que ahí está el vehículo. Otra cosa. En la grabación en línea de la transmisión de Bronco, atrás la llanta que todos conocemos que viene montada en la parte posterior, dice Wrangler. Bueno, esa y las cuatro que están tocando el suelo. Pero esa es muy protagónica, Pablo. Entonces ya están viendo cómo las llantas de la Bronco no se llaman Wrangler y esto lo tienen que ver con Goodyear. Yo digo que le hablen a la gente de Michelin o de BF Goodrich. Yo creo que con BF Goodrich, ¿no? No lo sé. Es que es el mismo grupo. Claro. Ah, ok. Y ahora sí vamos a platicarles acerca de temas bien interesantes. No lo tomen a la ligera, Pablo. Es muy frecuente que tengan problemas de vista. Es muy probable que tengan problemas de oído. Sí. Y es muy probable que tengan algún malestar, o sea, epilepsia o a la gente diabética. Claro. Hay que medicarse para que no afecten estas enfermedades, Pablito, a la hora de conducir. Y con una medicación o con unas gafas o con algo para el oído, seguramente van a mejorar su forma de conducir. Digo, obviamente, primero hay que escucharnos. Vamos manejando y de repente a lo mejor ya tenemos algún cansancio particular o de repente la visión ya no es la misma. El cuerpo va avisando sus deficiencias y obviamente hay que atenderlas porque esto definitivamente altera las capacidades de conducción de cada uno de nosotros. En el próximo vlog que vamos a tener aquí en Atracción, les voy a platicar, obviamente estamos hablando de las enfermedades, pero al momento de atenderlas se debe tener cuidado porque algunos medicamentos para ciertas enfermedades en tratamientos médicos pueden obviamente afectar. Claro. En la conducción. Entonces, definitivamente, a lo mejor en este momento no nos damos cuenta, pero... Escuchan a su cuerpo. Enfrentar un chequeo médico, ahí pueden salir algunas cosas que digan, claro, probablemente por eso ando más alterado en el tráfico, probablemente por eso freno así porque no alcanzo a ver, son cosas que debemos de atender y no dejar de pasar. Pero el siguiente va a estar de verdad muy interesante porque vamos a ver qué medicamentos alteran, sobre todo los que van directamente al sistema nervioso central, esos son los que afectan de manera directa a la conducción. Así es, Pablito. Va a estar interesante. Y de ahí hablamos de estelantis. Eso, que no nos acabo de... Estelantis, este vocablo, vocablo, es un verbo latino que significa iluminar con estrellas. Bueno, es muy romántico, ¿no? Y el latín y todo esto, este... Por ahí hacían en una página de internet la pregunta de qué tiene que ver un vaquero tejano con los vocablos latinos, ¿no? Y con los franceses, ¿no? No lo sé. Bueno, los franceses sí tienen que ver con los latinos. Tanto Peugeot como Fiat creo que sí tienen este vínculo. Bueno, sí hay más comunión en los mercados de este lado. Acuérdense que a Pablito el tema de la geografía no se le viene muy bien. No, no, no. Y el latín viene de un imperio que sí tocó suelo francés. Ok, esa era. Nada más era, ¿no? La situación geográfica que hoy tiene Europa no es la misma que tenía en aquella época. Pero bueno, no vamos a hablar de geografía porque Pablito se enoja. Vamos a hablar de esta fusión, una fusión entre PSA Group, que es PSA con las marcas Peugeot, Citroën y otras utilitarias. Aquí las tengo, ¿no? Que se integran a las marcas del grupo Chrysler, que también tiene otro detalle. A ver, PSA es Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall. Así es. Vauxhall. 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 Las acciones son 50-50, mitad y mitad, y meten un dineral para capitalizar esta alianza, esta fusión, que produciría 8.7 millones de vehículos al año, Pablo Alberto. Es una locura lo que van a hacer estos franceses y gringos. Ojalá les salga bien. 50 billones de euros. Eso es lo que representa la unión. Que al final, y como lo hemos mencionado antes, obviamente estas estrategias, estas alianzas entre diferentes marcas, pues no es otra cosa, o no tiene otro objetivo que crecer, ¿no? Llegar a mercados donde una marca no llega, llegar con productos o tener productos que quizá otra de las marcas no ha desarrollado, y al final, pues se trata de crecer, ¿no? De que esto crezca y de que el negocio florezca. Así es. Y de ahí nos vamos con Nissan. Nissan que presentó un nuevo emblema, lo limpió, dejó un trazo en la parte de arriba, las letras Nissan en medio, y otro trazo en la parte de abajo. Esto impreso, por el amor de Dios, se ve horrible. Pero, ¿qué pasa? Pues obviamente en digital, obviamente en los emblemas de los vehículos eléctricos, se ve muy, muy, muy bonito. Y antes de irnos al tema con el que les prometí que iba a cerrar, les voy a platicar de los trámites en línea. Mira, acaban de inventarse aquí en la Ciudad de México un artilugio que es para poder hacer todo en línea. Es un sistema de actualización de la llave, ya había, ya existe una llave, pero esta es la llave de Ciudad de México que fue lanzada a finales del año pasado. Y ahora la reformulan, la hacen más efectiva, más segura, y le incrementan otros trámites que puedes hacer en línea. Ya no hay que hacerle ir de casa, ya no hay que formarse, ya no hay que exponerse, y ya podemos hacer muchos trámites en esta nueva llave reforzada de la Ciudad de México. Me encanta, Pablo, que estemos utilizando la tecnología para esto. Me gusta. Y fíjate que, digo, todas estas cosas que van saliendo, todos estos desarrollos en esta materia, pues tiene que ver directamente porque todavía no podemos hacerlo presencial, ¿no? Al final es una solución inmediata. Pues sí, mucho está cerrado, ¿no? Y hablando justamente de eso, también recordar a la gente, también el siguiente lo vamos a desarrollar más a fondo, pero ya a partir del próximo 29 de, perdón, 27 de julio ya arranca la verificación en el Estado de México. Así que estén atentos, también hay que hacer unos trámites en línea, también hay que sacar una cita, pero ya lo desarrollaremos en el siguiente episodio. Sí. Pero, ¿qué se puede hacer? Este es el futuro. Hay que decirlo, ¿qué se puede hacer de forma digital? Alta de placas, renovación de tarjeta de circulación y la licencia de conducir tipo A. Así es. En el futuro. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, con esta tarjeta llave, ¿no? Así es. En el futuro. Llave. Se va a sacar un permiso, sí, llave como llave, como en tu casa, ¿no? El permiso renovable para residentes de estacionamiento de las zonas de parquímetros, el pase turístico y la licencia de manejo digital que está en desarrollo, esa apenas está en veremos, ¿no? Todavía no es un hecho que la puedas traer en tu teléfono móvil. Así es. Y cerraremos con mi indignación. Échale. ¿Cuál es tu indignación? Abren las puertas de su club, echan la casa por la ventana, nos seducen, nos emocionan y dicen, va a llegar el club Jack Black Series, con un chorro de privilegios, te vamos a prestar un coche incluso, si tú sales de vacaciones, vas a vuelo, pero tienes un Black Series y a la ciudad en la que vas, hay una agencia de Jack, te prestamos un coche. O sea, la verdad es que nos enamoraron, nos endulzaron en el oído y salen, salen con su nota, Pablo, que me indigna. ¿Sabes cuántas unidades van a sacar del primer vehículo Black Series que se lanza? Pues yo esperaría por lo menos unas 50, 60 horas, ¿no? ¿Cuántas? 8. No, puede ser. Bueno, pues, no sé, quizá en el futuro vendrán más, no lo sé. No, no estés triste, no estés triste. Me indignan, me indignan porque miren, me prometen, ¿no? Ajá. Todo lo que implica el auto, todo negro, este, algunas etiquetas en el tablero, bla, bla, bla. Que se ve muy bien. Y después, 3 años de mantenimiento gratis, servicio de ballet para llevar el auto a la agencia, préstamo de unidades a cambio, descuentos especiales en accesorios, refacciones a un mejor precio. Ajá. Si tú vas, como te decía, a una ciudad donde hay una Jack de vacaciones, te prestaban un coche. Fíjate. Dos años de seguro gratis y salen con que nada más hay ocho unidades. No me emocionen. Si van a hacer esto, por favor, señores de Jack, no me emocionen. Los felicito. El club está muy padre, pero me indigna que solo haya ocho unidades. Bueno, quizá en el futuro tengan pensado traer otras. Ojalá. Ocho. Cuando estemos hablando de al menos de una cincuenta, me hablan. Si no, no me hagan enojar, Pablito. Perfecto, señor Moreno, pues nos despedimos. Obviamente, gracias por estar atentos a este episodio y a todos los que han estado presentes y a los que vendrán de Atracción 360. Nos despedimos, nos escuchamos la siguiente ocasión. Gracias, soy Pablo Monroy. Y yo soy Cristian Moreno y recuerden, manos al volante y no en la pantalla del celular. Hasta la próxima.